Y nos vamos a ir directo a Puerto Iguazú con el tema del día que es la cumbre de presidentes del Mercosur. Y allí está nuestro compañero Pablo Londisky. Darío, ¿cómo te va? Buen mediodía. Placer de saludarte efectivamente ya con repercusiones de lo que han sido los discursos de los mandatarios. Finalmente emitidos con absoluta libertad por parte de la organización a través de los canales y de los medios oficiales. Lo que también merece una explicación en la que podemos profundizar más adelante. Pero vamos al contenido de esos mensajes. Mucho de lo esperado, es verdad, pero con capítulos especiales. Por ejemplo, por parte de los presidentes de Paraguay y de Uruguay a la situación de derechos humanos en Venezuela. La proscripción de María Corina Machado, por su parte el presidente uruguayo, renovando críticas hacia el inmovilismo. Así lo rotula, así lo reconoce Uruguay a la situación actual del bloque. Alberto Fernández estableciendo no puede ser él el nilgado de aislacionista, el llamado de esa manera. Y visiones que se contraponen como lo vienen haciendo hace ya numerosos años y numerosos ciclos. Y eso es, en definitiva, lo que ha estancado al Mercosur en esta situación en la que se encuentra. Claro, sí, sí. Escuchábamos atentamente la palabra de la calle POU con varios planteos. También reclamos hacia Argentina por las licencias no automáticas de importación, a lo que también había planteado ayer el canciller Bustillo. Es evidente ahí el cortocircuito que está presente entre los países de la región. Y después la mención al acuerdo Unión Europea-Mercosur, esto que decía la calle POU, ¿no? Sí. De, bueno, 25 años no es normal. Sí, eso ni que hablar. Pero no sé si reparaste también. La calle POU cristalizó un preacuerdo entre Bustillo y Cafiero por una situación largamente negociada entre ambos países. Es la primera vez que el presidente uruguayo reconoce que hay preacuerdo y hasta llamó desafío a Alberto Fernández a terminar de firmarlo. Esto es en torno al dragado del Río de la Plata, una aspiración que tiene Uruguay, pero que debía ser contemplada con intereses argentinos. A vida cuenta, ambos comparten y hay un tratado internacional que obliga a uno como a otro a respetar, a consultar y a generar evaluaciones conjuntas. Pero acá hay un reconocimiento de la existencia de un preacuerdo por el dragado del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina, que es Alberto Fernández el que tiene que terminar de suscribir. Sobre la Unión Europea, por supuesto, absoluto consenso en cuanto a lo que se ha dilatado en el tiempo. No es normal. Por supuesto, 25 años de negociación. Esto que decís, Pablo, ¿no? Del dragado, que es algo muy importante para Uruguay porque les permitiría recibir buques de mayor calado, digamos. Estamos hablando de algo que podría ser muy importante para Uruguay y que, bueno, efectivamente, hizo una parábola futbolera y el presidente uruguayo diciendo, bueno, la pelota está ahí en la línea, hay que ir y terminar de patearla. También un planteo para Alberto Fernández que le queda poco tiempo porque sabemos, obviamente, no se va a presentar a reelección y en diciembre concluye su mandato. Directamente para Alberto Fernández, absolutamente. Más aún si hay un documento que existe y que está firmado por Bustillo y por Cafiero. Sí, sí, por eso creo que ese elemento no debería pasar inadvertido. Porque, claro, las críticas en las que uno muchas veces se concentra en los discursos de la calle son hartos conocidas. Las viene reiterando una cumbre tras otra. Pero este es un elemento adicional que ha venido a aportar. Pablo, obviamente, la atención puesta en Lula, que pasa a ser ahora a partir ya de la culminación de esta cumbre, quien, asumiendo Brasil la presidencia pro-témpore, va a tener la iniciativa. ¿Qué dejó la participación de Lula y su discurso? Mirá, queda todavía, y este va a ser un elemento que va a concentrar mucha atención y negociación, resta por conocer si habrá o no declaración conjunta de los países. Eso se va a terminar de negociar dentro de minutos, nada más. Porque Uruguay no está afín a acompañar una declaración conjunta que no contemple sus aspiraciones. Y eso, en gran medida, puede ser otra señal contundente. Cuando termine esta reunión, tendremos una declaración. No sabemos si es conjunta, si todos los países la suscribirán, o si Uruguay emitirá una propia, como ha venido sucediendo. Respecto al optimismo de Lula, él tiene confianza en poder avanzar de manera concreta en estos seis meses con la Unión Europea, acompañado también de lo que será la cumbre Unión Europea CELACM de los próximos 17 y 18 de julio, aprovechando la sintonía con el gobierno español que va a ocupar la presidencia pro-témpore europea, pero contemplando también, España debe atravesar por un proceso político, por un proceso electoral en las próximas semanas. Por supuesto, exactamente, elecciones que pueden marcar el final del gobierno de Pedro Sánchez y la llegada de un gobierno de otro signo, como hoy escenario más probable. Bueno, Pablo, obviamente seguimos de cerca con cualquier novedad y estaremos atentos a si hay o no declaración conjunta. Gracias, gran trabajo. Exactamente. En eso tenemos que estar concentrados ahora, en esperar si hay acuerdo o no respecto a la suscripción de una declaración conjunta, porque ahí por escrito también seguirán existiendo y seguirán generándose indicios sobre la realidad de este mercado común del sur, que según establece Uruguay, de mercado común tiene muy poco. Abrazo, Pablo.